Estamos con Greter González Schittler jugando el Master de Londres de la categoría C y está enfrentando Gloria Rizzo en este primer cotejo de un grupo muy complicado en el cual están adicionalmente Belén Benjean y Sabina Skurdia ¿Cuánto tenis? ¿Cuánto es lo que se ve acá en Pazco Tenis? Un partido vibrante, interesante y ahora un gran globo por parte de Claudia que mete un punto clave para el partido Está 2-4 nuestro servicio hay que ver qué es lo que puede lograr para mantenerse ahí viva en el torneo Igual nada está dicho, lo fabrican dos de este gran grupo así que puede estar cualquiera Muy cerrado va a estar la definición seguramente que todas las jugadoras tienen grandes armas Está Greter en la pelea por esta posición 15-0 con Susaki Gran pelota de Rizzo se pone pimienta a la devolución lo juega impecable, lo juega corto para que se le complique la devolución le juega un muy buen punto primero la falla Un bochón, un bochón aterrizo que mete de fondo de cancha impecable impecable realmente gran bola festejo de Rizzo bien merecido 15-30 Vietel y nosotros de la cancha 3 de Pazco Tenis nos retiramos la cobertura exclusiva del Master de Londres este 25 torneo ya de la edición en lo que es este formato y para siempre yo tenis punto com los dejas de Leandro Ferraro